El expresidente del gobierno español, Felipe González, abogó por una educación universal que permita a una mayor cantidad de gente acceder a la educación superior durante un foro en la ciudad colombiana de Cartagena. Sigo teniendo el mismo compromiso de siempre, pero ahora es a cambio absolutamente de nada. Es por la gente joven, por los demás, por los que vienen detrás. En el conversatorio titulado La educación como clave de las sociedades del siglo XXI, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja, el exmandatario español instó a prestar especial atención desde las políticas públicas y el sector de la educación a las condiciones previas de los jóvenes. En la revolución tecnológica, la cantidad de información y por tanto lo que llevaría aparejado la información, que es conocimiento, debería facilitar, que es vuestra tarea, mejorar la calidad del conocimiento y acercarnos más a la realización del ser humano. Vivimos en una sociedad mucho más polarizada que nunca, con mucha más información y muchas más mentiras acumuladas que nunca. González estuvo acompañado por el exvicepresidente colombiano Óscar Naranjo, presidente del Consejo Social de Unir Colombia, quien subrayó la necesidad de buscar estrategias para hacer que la educación esté conectada a la calidad de la democracia. Creo que frente a estos retos, que son gigantescos en educación, hay una tarea que hay que abordar de manera inmediata y es cómo adaptar el proceso y los modelos educativos a la transformación tecnológica. No puede haber un divorcio entre educación y revolución tecnológica o digital. González consideró además que la revolución tecnológica lleva aparejada una gran cantidad de información que debería facilitar la tarea de mejorar la calidad del conocimiento. Sin embargo, también alertó que mayor cantidad de conocimiento no garantiza mayor aproximación a la verdad.